Además de más hombre, más moral, más todo, es superior a todos ellos. El chery tiene opinión, tiene criterio, lo sabe por él. La vida es la carambola. La carambola. A ser sincero. Con esto decirte quiero, con un cariño profundo, tranquilízate del mundo, garrapata de poterero. El chery tiene opinión, tiene criterio, lo sabe por él.